David, ¿cuál es el concepto de pisoteca? Bueno, buenas tardes. El concepto de nuestro restaurante es personalizar pizzas. Que cada persona tenga la posibilidad de hacer su propia pizza a su estilo y con los ingredientes que gusten. Desde el tipo de masa, que juntamos con masa clásica y masa con figuras, hasta los tipos de salsa, que tenemos para el Q, micante, pestollado, salsa blanca, y la salsa a la casa, como el que contiene tomate y albahaca. Tenemos 5 tipos de queso, 12 tipos de carnes y 12 tipos de vegetales. Entonces se arma la pizza a su gusto, y al final del proceso, la pizza lo que dura en el horno, que está ahí atrás, son nada más y nada menos que unos 3-4 minutos. Entonces usted podrá estar conmigo con su pizza en menos de 5 minutos.